Algoritmo, Introducción a la Programación. Cada objetivo en tu vida se convierte en un proyecto. ¿Te has preguntado qué actividades debes realizar? ¿Y si esas actividades deben estar ordenadas? Con la ayuda de las herramientas informática, vamos a representar y a elaborar programas que permitan ordenar las actividades del proyecto. Definición de algoritmo. Es un conjunto de pasos de manera ordenada y sucesiva que buscan la solución a un problema. Esta solución puede ser ejecutada a través de herramientas automatizadas o no automatizadas. Para ello, se tiene un conjunto de características. Debe ser preciso en el orden lógico de los pasos, definido que no se debe improvisar esos pasos y ser eficiente en el uso adecuado de los recursos. Ejemplo de algoritmo, como el que sueles usar para iniciar sesión en una aplicación. Y ahí identificamos las partes del algoritmo, entrada, proceso y salida. Clasificación de algoritmos. Pueden ser cualitativos, en el caso de que estén redactados en un orden de pasos, o cuantitativos cuando esos pasos están establecidos con operaciones numéricas. Representación del algoritmo. Se representa como pseudocódigo, diagrama NS y diagrama de flujo estructurado. El pseudocódigo es casi un lenguaje natural aproximado al código. El diagrama de bloques es una secuencia, una tras otra, mientras que el diagrama de flujo, a través de la flecha, nos guía el sentido del algoritmo. Programa. Es un conjunto de instrucciones de manera ordenada, que finalmente se le conoce como código fuente. Para ello, los programas traductores ayudarán a traducir el código fuente a código máquina, de dos formas, o a través de intérpretes, o a través de compiladores. Variable. Es un espacio de memoria en la computadora para almacenar la información que se usará en los programas. Por ejemplo, en la tabla tenemos el nombre de la variable, cantidad de productos, precio de producto, género de trabajador, nombre de trabajador. Cada uno de ellos, con su respectivo tipo de dato y sintaxis para escribir. Es allí, que con la ayuda de la programación estructurada, que es un conjunto de técnicas, a través de recursos abstractos, el diseño descendente, y las estructuras de control, secuencial, selectiva y repetitiva, nos permitirá utilizar las variables para la elaboración del programa. Estructura de un programa en lenguaje C. Como se observa, de manera opcional, se tienen comentarios de párrafo o comentarios de línea. Pero de manera obligatoria, en la cabecera, se coloca la directiva numeral include a Ustream, que permite reconocer los símbolos de entrada y salida de datos. Y en el cuerpo o módulo principal, a través de las llaves, se establece el conjunto de actividades declarando las variables, con la instrucción Code, mostrar mensajes, con la instrucción Sing, ingresar, capturar los valores en las variables, procesar, y nuevamente, con la instrucción Code, mostrar un mensaje o una variable. De la teoría a la práctica, ingresemos diferentes tipos de datos. En la plantilla, de la línea 8 a la línea 11, declaramos las variables según el tipo de dato, y en la línea 13-14, ingresamos el nombre, línea 16-17, ingresamos género, línea 19-20, ingresamos nota 1, línea 22-23, ingresamos nota 2, en la línea 25, calculamos el promedio sin decimales, y en la línea 26, calculamos el promedio con decimal. Línea 28 y 29, mostramos el promedio con un salto de línea, lo mismo, en la línea 30 y 31, el otro promedio con decimal, y su respectivo salto de línea. De la teoría a la práctica, y si queremos calcular potencia y raíz, para ello utilizaremos, en la línea 2, la librería mat.h, en la línea 7, una función seglocale para establecer el idioma español, en el caso de las tildes, luego declaramos variables, línea 9 y línea 10, y en la línea 12, 13, 15 y 16, ingresamos los valores de la variable x y y. Luego, en la línea 18, invocamos a la función sqrt para calcular raíz, y a la función pou para calcular potencia. Línea 20, salto de línea, línea 21, enviamos el mensaje, el resultado de la ecuación, y también enviamos el valor en la variable z. Conclusiones. Como observamos el algoritmo, con la ayuda de variables, los tipos de datos y las estructuras de control para la programación, nos permitirán elaborar un programa en un lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje que vamos a usar es el lenguaje C++. más.